Soy Humberto Pernet, productor y cantautor colombiano con unos seis álbumes como Pernet y otros proyectos más y aproximadamente unos 15 o 16 años de carrera más o menos. Bueno, acerca de mi gusto por el folclore y por esa gran influencia, pues empezó básicamente porque yo crecí en una sede de una danza folclórica y desde niño tuve contacto con todos esos ritmos y siempre tuve la curiosidad de transformar esos ritmos a través de la música electrónica, a través de la síntesis. Y empiezo a experimentar con todo lo que tenía a la mano, con máquinas de ritmo, con organetas, con acetatos, con cintas, con todo eso. Y empiezo a experimentar y a encontrar una serie de fórmulas combinando elementos de la música colombiana, lógicamente de la música del Caribe colombiano, también con elementos de la música electrónica y de la música del Caribe y la música africana. Entonces, con eso fui creando mi propio estilo. Cuando hice The Caribbean Computer en 2012, pues nosotros nunca pensamos la magnitud hasta donde podría llegar un disco hecho en casa. Sí, porque mucha gente critica y dice, no, pero ¿cómo vas a hacer un disco casero? ¿Cómo así lo vas a producir tú y los ingenieros y el estudio y todo? Pues sí, una parte del disco fue hecho en casa, hubo otra parte que fue más compleja, que fue grabada en estudio también, que fue la parte de los tambores. Pero digamos que hay cosas que ya se pueden hacer en un estudio casero, una buena mezcla se puede lograr. Y con ese álbum ganamos el disco del año en Japón, en la revista latina. Nos dieron el disco del año por Caribbean Computer y por El Mago, el mismo año que fue 2012. Y vimos una recepción increíble de la gente, sí. Y también como un reconocimiento por el trabajo, porque se reconoce también que hay un estudio y que hay un trabajo en esa producción. Entonces, ahí estuve pues trabajando con grandes artistas, estuvo por ejemplo András Eberri, estuvo Jacobo Vélez, hubo grandes artistas en ese álbum. Sí, cuando uno por ejemplo llama a András Eberri, sabe que es que allá atrás hay un respaldo de un ser increíble. O cuando ya más no sé, al maestro Hugo Candelario, sí, y toca esa marimba de chonta. Entonces ya tú sabes que más allá de un músico es un alma, un espíritu que está poniendo algo muy importante, una semilla ahí. Y cada uno de esos espíritus hermosos pues los vamos conectando pues a través de la música, que es lo que nos lleva a todos los días como si fuera un canal, un torrente. Es muy bonito, ayer por ejemplo aquí estaba un grupo que se llama Malavi Tropical, ellos son de Israel. Estuvieron ayer acá, estuvimos haciendo una canción juntos y era muy lindo porque lo primero que hicimos fue que llegamos y nos pusimos a tocar. Y fue una cuestión espiritual y fue esa cosa como de que la música es rica, tocarla es un deleite, sí, es un placer. Más allá de pensar, bueno, en una colaboración, vamos a pegarla, sí, quién es el artista que está de moda. No, como buscar realmente una parte espiritual que está en la música. Las colaboraciones, por ejemplo, como con Phil, con el maestro Phil Manzanera han sido hermosas porque él buscaba pues un sonido, una firma sonora muy clara, muy evidente, que es ese sonido de perné con esos toques indígenas y esas gaitas y todo eso. Entonces eso fue muy lindo, incluir dos canciones ahí en Corroncho 2, colaboraciones interesantes pues también, por ejemplo, Calle 13, la cumbia Los Aburridos y fue un momento bonito en que el reggaetón pues para mí estaba como en su máximo esplendor y Calle 13, bueno, era también como la cara de esa revolución de la música latina. Entonces también estar ahí en Nova Lima, por ejemplo, también, no sé, o sea, hay una lista larga y bueno, y de artistas también producidos por mí como Diana Pereira, por ejemplo, con quien hicimos su álbum ahí en Audiovisión hace unos años. Entonces me encanta, me encanta pues poder compartir porque lo que te decía hace un momento de la música es algo que te permite compartir sentimientos y todo eso y guau, es un universo magnífico. Bueno, para Festelar vamos a estar estrenando una canción que se llama Vamos a Hacer, seguramente estará el video rodando, el video lo está trabajando el viejo James de Cuatro Extraños en DC y es una canción bueno que habla fuertemente sobre el fracking, sobre la corrupción, sí, venimos con un show súper bonito, con visuales nuevas, sí, venimos con una banda recargada siempre, entonces, bueno, los espero a todos en Festelar porque además de Pernet va a haber un cartel increíble y el día creo que está súper bonito también. ¡Suscríbete!